Teniendo lucha por algo más, teniendo lucha por una mejor sociedad, con la idea de cambiar Esta realidad, esta realidad, con la idea de cambiar, esta suocidad, con la idea de cambiar Las cosas en lugar, no me digas que estaba, no me digas que soy yo, no me digas que nada se puede cambiar No me digas que estoy mal, no me digas nada más, no me digas que no puedo cambiar Las cosas en lugar, serán las cosas en lugar, para no acceder, todo se puede cambiar Lograr, la pasosión, la felicitación Descargra, la pasosión, la pasosión, la pasosión, la pasosión Es el objeto de pensar Por un bienestar social de cómo Es el objeto de pensar Por los demás Por los demás Every time, everything Every time, everything Ecología, globalización Todos tenemos que cambiar Mentalidad, social Ya no podemos destruirnos todos Ya tenemos que pensar en el mundo En las cosas que pasan alrededor Ya no podemos ser así Las cosas están pudiendo Esto tiene que cambiar Pensemos en los demás Pensemos en cambiar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video